¿Te digo un secreto? Claro. Yo veo a los muertos. Viejo, esta cosa sí que te deja volando. ¡Ya tienes que invitarme más a esa cosa! Pero ya no tenemos papel, viejo. ¡Venga, hijo! ¡Claro que más ya no tenemos papeles! ¡Oh, vaya! ¿Qué usamos para hacer una pipa? ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Cielos, hijo! ¡Jala, jala, jala, jala,..." ¡¡Ay, qué buen-está! Ay, estoy hasta atrás. Sí, yo también. Oigan, oigan, ¿oyeron eso? ¿Hola? Hola. ¿Hola? ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, Cris! ¡Voy a tratarte como puerca! No hay que discutir. Te voy a desvestir como chica nudista que baile en la pista y harto estoy del pesado anfitrión falso como silicón. Ahora yo, miren, corrierte no. Voy a fumar de la mejor. Y si quieres mucho amor, mi amiguito debe hacerte el favor. Y luego voy. Siempre a la izquierda paso y doy, porque al revés es un error. Acuchillar, cortar, otro hoyo voy a rajar. La sangre derramar y paredes salpicar. Si oyes llamar, no debes contestar. Te voy a degollar cual pavo en Navidad. Te voy a desollar para hacerme un gabán. ¡Paz! Oye, es lo más enfermo que nunca he visto. ¡Ja, ja, ja!